Agrupaciones políticas, sociales, asociaciones civiles y de jubilados volvieron a recorrer distintas sucursales de supermercados en casi 50 ciudades de todo el país con el objetivo de controlar el acuerdo de precios establecido entre el gobierno nacional y las grandes cadenas de supermercados. Esta es la segunda jornada de la campaña, la primera se realizó el viernes pasado y en esta oportunidad participaron también el intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, el de Lanús Darío Díaz Pérez, el de Morón Lucas Gui, la intendenta de Paraná Blanca Osuna y el de la ciudad de Corrientes Carlos Mauricio Espínola. En todos los casos, la tarea de los jefes comunales fue acompañada por inspectores municipales que se sumaron a la tarea de comparar precios. Se visitaron en simultáneo 570 establecimientos ubicados en 49 ciudades de todo el país donde viven más de 19 millones de personas. Los supermercados visitados en esta ocasión, al igual que la semana pasada, pertenecen a las cadenas Carrefour, Cotto, Walmart, Día, Jumbo, Vea, Disco, La Anónima, Cooperativa Oberá y Libertad. La canasta de productos acordados incluye más de 500 productos de almacén, lácteos o frescos, carnes y pollos, frutas y verduras, bebidas, limpieza y perfumería que explican el 55% del gasto de los hogares argentinos en alimentos, limpieza y aseo personal. La articulación entre los voluntarios que relevan los precios y las autoridades nacionales, provinciales e intendentes e inspectores municipales permitirá tener un seguimiento cotidiano del acuerdo de precios que rige desde el 1 de febrero.